Bueno, muchas gracias más bien yo a don Miguel de haberme invitado y de pensar siempre en mí para estas cosas. Entonces, buenos días a todos y a todas. Lo que a mí me pidió don Miguel es que hablara un poco de como lo que está antes del TTP. Es decir, cuál es el contexto en el que llega el TTP. Y bueno, ustedes ya después van a analizar paso por paso el TTP. Pero yo lo que voy a hacer es dar un contexto de lo que ha sido, digamos, la evolución de América Latina en los últimos tiempos. Yo siempre marco ahora últimamente, hablo mucho del siglo XXI, porque el siglo XXI realmente modificó los términos de las relaciones y ha implicado cambios en muchos terrenos. Entonces, lo voy a estar planteando desde esta dimensión histórica, solamente siglo XXI. Cuando nosotros pensamos en eso, recordemos un poco cuando inicia el siglo XXI, venían los tiempos muy interesantes en América Latina. Habíamos tenido el levantamiento zapatista en México, una serie de levantamientos o presencias indígenas muy importantes en toda América Latina. Había como una revolución del pensamiento en los terrenos de cómo mirar hacia adelante, cómo construir una otra sociedad, cómo salir del capitalismo. Y todo eso además se fue replicando en terrenos de otro carácter. O sea, empieza a ocurrir que tanto movimientos sociales caminan en ese sentido como experiencias institucionales. Hay, en el caso de América del Sur, tres países que llegan al gobierno con proyectos, pues en principio, también de salida del capitalismo y de cambio muy importante. La idea del buen vivir, dicha en todas sus variantes, crece en la parte del sur de América Latina y de algún modo empata con esta idea zapatista del mundo en el que caben todos los mundos. Y eso se acompaña, por ejemplo, de eventos como el Foro Social Mundial a partir de 2001, ¿no? Donde que es un espacio de confluencia, de encuentro de movimientos. De un encuentro, digamos, interesante porque muchas veces eran movimientos que estaban pensando similar, pero que ni siquiera se conocían entre sí. Y entonces fue muy propicio el espacio como para también crecer este tipo de cosas. Pero al mismo tiempo ocurre que hay un presidente latinoamericano muy protagónico y muy propositivo que es Hugo Chávez y que empieza a impulsar también proyectos de esta naturaleza y a confluir con movimientos sociales. Fue muy extraño porque, digamos, todo el tiempo anterior no había mucha posibilidad de confluencia entre movimientos y gobiernos, ¿no? Porque tenían planteamientos muy distintos. En ese momento se da la posibilidad de confluencia y se trabaja conjuntamente. Recuerden, no sé si varios de ustedes tal vez estuvieron en el proceso de discusión y de rechazo al ALCA, ¿no? A la Asociación de Libre Comercio de las Américas, que era un proyecto muy parecido en muchas cosas a lo que hoy se está jugando con el TTP, ¿no? Entonces, ese proyecto en realidad fue derrotado por esa conjunción entre pueblos y gobiernos desentrañando todo lo que traía el ALCA en sus cláusulas, ¿no? Y viendo que no había ni siquiera posibilidades de parcharlo, modificarlo, atenuarlo, sino que había que rechazarlo del todo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí, digamos, todo esto se los digo porque eran tiempos de mucha conquista para las izquierdas, dicho en términos generales. De mucha conquista, de mucho avance, efervescencia. Y todo esto llega hasta el momento en que realmente se cae el ALCA, ¿no? 2005, aquella reunión, digamos, ahora histórica, legendaria, de Argentina, en la que, pues, incluso presidentes del tipo de Kirchner, que digamos era de izquierda, pero no propiamente radical ni para nada, ¿no? No se acercaba a eso, pero de algún modo esa confluencia, ese ambiente de avance de las izquierdas permitió que fuera muy amplia la articulación y se tirara al ALCA. Se tira al ALCA, pero no lo derrotamos, ¿no? Eso es algo que es muy importante de entender. La derrota es mucho más que simplemente cancelar un proyecto. El proyecto se cancela como tal, pero empieza a reconstruir el modo de caminar por otras vías. Y en esa estamos. Y después del 2005, digamos, entre 2005 y 2008, yo ubico una especie de inflexión en el ciclo en el que venía América Latina. 2008 fue muy significativamente el momento en que se ataca a Ecuador, se bombardea el campamento de las FARC en Ecuador, pero digamos que hay un ataque de un país latinoamericano a otro, ¿no? que por supuesto mediado o intervenido por Estados Unidos, pero en el que se intenta instalar la idea de la guerra preventiva en este continente. Aquello que estaba ocurriendo en el Medio Oriente, de algún modo como esquema de intervención, se intenta trasladar acá. Y a partir de ahí inicia un cambio de políticas estratégicas, de políticas disciplinatorias, ¿no? Es decir, yo lo que sostengo es que los poderosos del mundo o el gran capital entendió que lo que estaba pasando en América Latina era inadmisible porque lo estaba poniendo en riesgo, en serio en riesgo, ¿no? Se estaba cuestionando no solamente la intervención de algunos actores, de algunos agentes de ese capitalismo, sino que se estaba cuestionando al capitalismo en sí mismo. O sea, es realmente un parteaguas en el que inicia un claro propósito de bifurcación sistémica o antisistémico, según los casos. Eso es una amenaza muy fuerte para el capitalismo y el capitalismo, bueno, hace un balance. Digo el capitalismo, no me gusta decir Estados Unidos, de repente hablando voy a decir Estados Unidos. Estados Unidos creo que es quien de algún modo en cabeza representa, es el emblema de este capitalismo, ¿no? Ahora le llamo del siglo XXI, pero digamos del capitalismo que viene desde fines del siglo XIX, ¿no? Desde ahí podemos hablar de Estados Unidos como emblema, pero no se trata de un país lo que yo estoy diciendo. El problema aquí no es un país contra el resto de países de América Latina. Es una representación del capital internacional, del capital global más internacional, que se enfrenta a los pueblos del mundo. Los pueblos organizados a veces a través de gobiernos, a veces sin gobiernos, incluso en contraposición a estos gobiernos. Entonces, eso es lo que es esa figura, es la que se empieza a reorganizar en la experiencia de, yo diría del 92, en que inician los levantamientos indígenas, a los que primero no se les dio importancia, no se les dio importancia. Y a partir de ahí todo lo que va ocurriendo después, sin creciendo, hasta llegar a Mar del Plata con la caída del Alca. Y bueno, todo eso va implicando un cambio de política también desde el lado del hegemón. Ese cambio de política arranca desde mi punto de vista con el ataque a sucumbidos, pero a partir de ahí se sigue haciendo muchas cosas. Yo voy a, a mí me gusta ser muy gráfica en lo que digo, porque creo que nos ayuda a entender muchas cosas. Miren, yo creo que tenemos que empezar por entender qué cosa es América Latina para este capital global. América Latina, bueno, como ese capital global tiene su cabeza territorial en Estados Unidos, es muy importante entender la lógica territorial y claro, América es una isla primero que nada, una gran isla gigante, pero es una isla rodeada por mares y eso es algo que le da un cierto privilegio estratégico que no tiene en otras regiones. Todo el resto pues son regiones agrupadas, ¿no? Están pegadas en los continentes. Entonces, está, está, digamos, independiente y es posible cuidarla simplemente por mal o tener una buena flota aquí. Ya tenemos un cuidado gárbaro de esta isla, ¿no? Y es la isla americana, es la isla que desde hace mucho tiempo Estados Unidos entendió que era su propiedad y que, y bueno, lo sigue, lo sigue sosteniendo en la actualidad y siempre han tenido la idea de que lo que hay en América Latina son acervos o son elementos de los que puede disponer porque no hay ninguna otra potencia hegemónica ahí dentro, ¿no? Entonces, lo, digamos, en esos términos la jerarquía hace que Estados Unidos sea rey en la zona. Entonces, esa es una cualidad muy importante. La otra es que lo que tiene América Latina como recurso es enorme y es además muy mareado. O sea, la selva, por ejemplo, en términos de biodiversidad, la selva más grande, más diversa del mundo, diferente a las del resto del mundo, es decir, no es que sea, ahí no hay relaciones excluyentes entre diferentes selvas, no es que si ya tengo una, no necesito la otra, pero es sí la más diversa, la más densa, la que tiene más riqueza concentrada. El agua es también muy abundante, superficial, subterráneo, ¿no? Está el acuífero Guaraní, están los acuíferos y el río del Amazonas, hay agua por todos lados, hay mucha agua acá, hay muchísima agua acá, muchísima agua dulce. Entonces, bueno, ese es un elemento. También los minerales, están casi todos los minerales estratégicos, hay aquí en dotación, digamos, suficientemente abundante como para que alcance para alimentar, entre otras, a la industria bélica, ¿no? Y petróleo, petróleo es, pues, el país que más petróleo tiene en el planeta es Venezuela. Como área, el Medio Oriente tiene en conjunto un poco más, en términos proporcionales, pero como se han hecho muchas exploraciones últimamente, en realidad ya no es el Medio Oriente la zona donde está el petróleo, como era antes, ¿no? Ahora tenemos en África, en diferentes lugares, y en la propia América Latina, por todos lados, acá hay una zona grande, no es solo Venezuela, sino es toda la línea que corre aquí hacia Colombia y Ecuador, hay en el Presal, aquí en Brasil, es decir, hay en muchos lugares, y es cuestión de establecer las relaciones adecuadas, ¿no? Para tener cualquiera de estos recursos, además de otros, entre los que se encuentran riqueza cultural, ¿no?, mano de obra. Entonces, desde hace rato, a Estados Unidos le está preocupando mucho cómo controlar todo eso. Yo marco entre el 2005 y 2008 ese momento de infección, y el momento de infección, digamos, es un momento en el que no estuvieran acá, que no estuvieran militarizando, ¿no? El Plan Colombia está desde 1999-2000, o sea, hay presencia militar de Estados Unidos en el continente, pero nunca como es después en... Sí, 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 pero no le piques conmigo, pero sí, sí. A ver, regresa. ¿Dónde va el paso? ¿Dónde va el paso? ¿Sí, regresa? Ahí. Nunca como es después, o sea, a partir del 2007 yo les dije, hay cambio de estrategia. Y una de las herramientas de esta estrategia es militaricemos las zonas que más nos preocupan. ¿Cuál es la que más les preocupa? Este. Es el canal de Panamá, ¿no? El paso del comercio mundial, de los soldados, de las tropas, de las armas, de la droga, de todo lo que quieran. O sea, es el comercio mundial de todo, pasa por Panamá, es la Amazonía, es el Gran Caribe, que es la zona petrolera por excelencia de América, ¿no? Ahí sube el petróleo del Golfo de México, del Gran Caribe, ¿no? Del mar del Caribe. Y es esta zona que es absolutamente necesaria, estratégica y además es la que está colindante, ¿no? Es en la que realmente tienen más oportunidades al aprovecharla. Entonces, se dedican a esto. Y ahí empieza a cambiar México también, empieza a cambiar muchísimo. Acuérdense, hasta el año 2005, ¿no? Que es ese momento que estamos marcando. Y de ahí nos vamos, ¿no? Se transforma en iniciativa médica. Está, desde el 2000 está planteado el Plan Puebla-Panamá, junto con IRSA, en América del Sur, ¿no? Como proyectos de mega infraestructura que tienden a reordenar el territorio, para que ese territorio realmente esté disponible para otro tipo de usos. Para usos más modernos, más en grande, más de las grandes plantaciones, de las grandes producciones en general. Pero la mayoría de estas cosas, miren ustedes cómo aumentan simplemente las marquitas que yo puse ahí de tratados de seguridad, de convenios para instalar base militar o presencia militar en los mares. Por ejemplo, este es uno muy significativo, que es el de Costa Rica. Costa Rica no tiene, históricamente, militares dentro, ¿no? Ellos no tienen incluso fuerzas militares. Pero permite que todos los buques de guerra de Estados Unidos, 43 buques de guerra, se instalen en el mar, en sus aguas territoriales, al ladito de Venezuela, ¿no? De la zona petrolera de Venezuela. Y ese convenio se firma, por ejemplo, en el momento en que hay unas elecciones muy importantes en Venezuela y hay también amenaza de intervención. Ya empezaba en ese momento toda esta especie de guerra que algunos le llaman no convencional, de guerra corrosiva, de guerra difusa sobre Venezuela, ¿no? Entonces, muy particularmente Venezuela es rodeada por todos estos tratados. Acá hay una iniciativa muy interesante que políticamente, digamos, tiene mucho peso porque estas islitas, aunque son chiquitas, marcan la frontera de Caribe. O sea, que si juntamos esto aquí, no hay paso, no hay, nadie puede pasar, no son aguas internacionales porque son aguas territoriales de una isla que se juntan con la otra y es un escudo, ¿no?, hacia todas estas necesitas que hay en la región. Y esta área era justamente la que estaba trabajando con Venezuela, el proyecto de Petrocaribe está todavía, ¿no?, pero, digamos, se debilitó a partir de ese momento. Entonces, Petrocaribe era esto que decía en la región. Fíjense, Alba y Petrocaribe iban por aquí. Entonces, estaban realmente atentando contra el punto neurálgico continental en el que estaba interesado Estados Unidos en mantener el control. Recuerden que cuando digo Estados Unidos es ese capital global a través de Estados Unidos. Ahí en este de las islas del Caribe fue interesante porque ahí, ¿qué es lo que pasa? Se presenta cuando era Hillary Clinton secretaria de Estado y Petrocaribe, les digo, avanzando. Acababa de haber una reunión de Petrocaribe importantísima en que afianzaron relaciones y entonces hay una gira de Hillary por toda esta región y por Brasil para hacer acuerdos de seguridad. Y entonces, por un lado, acuerda con Brasil y de algún modo, pues, no sé, o que no entre a Alba o que cosas como esas, ¿no?, porque Anasí finalmente nunca decidió entrar a Alba, pero acuerda con todos estos, un tratado de seguridad que es muy parecido a las PAN y muy parecido al que luego se lanza en la zona de Centroamérica. Entonces, tenemos toda esta parte, fíjense, con acuerdos de seguridad, Colombia también, porque es el Plan Colombia, es eso mismo, no es un acuerdo de seguridad más militarizado que lo que estaba en esto. Pues todo esto. Sucede también, por ejemplo, en estos tiempos que hay el terremoto en Haití y entonces el terremoto permite nuevamente una presencia renovada del Comando Sur. El Comando Sur se traslada, traslada a sus oficinas. Haití ahí las instala y se queda nueve meses ahí, ayudando a rehacer el país, qué sé yo, y luego deja una fuerza presente, o sea, con presencia física en el lugar. De manera que acá, pues digamos, Curva es un motor, un poco lunar en el vacío. Muchos acuerdos de diferente tipo, alguna cosa que es muy importante también matar aquí, es que reinicien los golpes de Estado. Reinicien los golpes de Estado muy extraños como el de Honduras, en el que en realidad los golpes de Estado pasan a ser los defensores de la Constitución y la legalidad, cuando evidentemente, pues bueno, están dando un golpe autoritario, pero se maneja de una manera muy complicada que después se va a repetir en el Cono Sur, en Paraguay, por ejemplo, y que ahora, de algún modo, se está ensañando de otra manera. Bueno, ustedes saben que ya hoy Dilma no está en el Palacio Presidencial, ya salió, ya salió la propuesta del impeachment. Entonces, bueno, se está ensañando eso también de diferentes maneras. ¿Qué quiero decir? No quiero que sumemos cosas. Y también ocurrió esto y también ocurrió otro nuevo. Yo lo que quisiera es que visualizáramos que es una estrategia de ocupación y disciplinamiento. O sea, la estrategia es cómo regresamos. Yo me acuerdo mucho de la frase de Hillary cuando llegó al Caribe en ese momento y les dijo, ¿ustedes creían que habíamos abandonado a la región? No, aquí estamos y de aquí no nos vamos a salir. Y esa es la idea que tiene el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. En realidad, los proyectos estratégicos no se diseñan tanto en el Departamento de Estado, sino directamente en el Pentágono, es donde se está diseñando todo esto. Y bueno, fue, a ver, está saliendo esto en el continente, ¿qué hacemos para recuperarlo? Bueno, intentemos, así como se trabaja hoy, ¿no?, con escenarios diversos, políticas diversas dentro de una estrategia única. Y esas políticas diversas se adaptan a las circunstancias. Pasamos de 17 bases, o 19 bases, a 39 bases en muy poco tiempo, parte de las cuales eran directamente otra vez en Colombia, donde ya se tenían, pero ahí se estaban acrecentando y bueno, obviamente no eran para Colombia, eran para toda la región. Cada base militar es un punto con un área de irradiación. Y esa área de irradiación es exactamente en lo que nos tenemos que fijar, no tanto el punto donde se colocan, porque a veces no es ese el importante. Vean rápido, porque si no me voy a tardar mucho, vean rápido lo que pasa al mismo tiempo en América del Sur, donde aparentemente no estaba pasando nada. Es decir, todas estas cosas ocurren de manera un poco subleticia a veces. Por ejemplo, hay aquí, yo pongo intento de base. Fíjense lo que ocurre. El Estado norteamericano empieza a negociar con el gobernador local, porque el Estado argentino no aceptaba la presencia de bases militares ahí, pero este era uno, digamos, de la oposición, este gobernador. Entonces, empiezan a negociar directamente con el gobernador la instalación de una base militar. O sea, realmente pasando por encima de la soberanía argentina totalmente, se enteró a tiempo, obviamente, del Estado argentino y lo impidió. Pero estuvieron a punto de instalar ahí nada más en estas circunstancias. O sea, todo se vale. Todos los circuitos son buenos, si permiten la base. Otro elemento interesante aquí, por ejemplo, es una base que colocan ya pensando, hay en estos años una transformación de la idea de base militar. La base militar, como la de Guantánamo, grandota, donde la gente, incluso los soldados, viven hasta con las familias, tienen mandonas, todo eso, se ha cambiado por el de bases operativas. Entonces, algunas son las que le llaman salto de rana, ¿no? Las folios, famosas de las que abre entre otros espacios también. Que son unas bases como para hacer tierra y volver a salir. Y hacer tierra y no, a lo mejor cargar gasolina, acumular ahí fuerzas a veces, pero no con gran instalación. A veces lo que más tienen de instalación son de telecomunicaciones, que son las que más necesitan ahí. Esas son unas. Hay otras que son como bases de capacitación, ¿no? Son operativas en el terreno de formar recursos, de ir constituyendo esto que siempre ha querido la fuerza de seguridad hemisférica, que nunca han podido porque los ejércitos de la región se oponen, no porque sean de izquierda ni mucho menos, sino porque les quita terreno, ¿no? Entonces, no ha sido fácil, pero va siendo fácil cuando van homologando discurso, criterios de operación, cuando interactúan las fuerzas, ¿no?, los ejércitos de la región. Es decir, van tejiendo la estructura donde el nombre no esté sancionado. Bueno, esta base, MOU, es una base de capacitación para contingencias en el ámbito urbano. Y se pone en el momento en que hay, entre otras cosas, levantamientos estudiantiles en Chile, muy fuertes. Y entonces, bueno, empecemos a capacitar contra levantamientos urbanos. Bueno, visualicemos entonces, ya que estén en TTP, ¿no? Visualicemos, ¿qué ha sido? Hay tres maneras como ha avanzado esta gran estrategia, que es, una, la militar directamente, que ahora se está encubriendo, ya no puedo explicar más. Otra, la infraestructural, Plan Puebla, Panamá, IRSA, y otra es la de los tratados. Tratados, normas jurídicas, ¿no?, leyes antiterroristas, todo esto. Entonces, esta es la de los tratados, digamos. ¿En qué áreas se pueden ir? Perdón. No, está bien, nada más para decir, no, nada más para decirte que nos vamos a ajustar, quedarían 10, 15 minutos, ya hablamos con la siguiente mesa. No me habían dicho nunca cuánto tiempo, por eso yo empecé como en mi casa. Esto es muy importante, este es un área de seguridad que tiene Estados Unidos casi, casi de manera histórica. Es algo que ha trabajado mucho a lo largo del tiempo, es decir, su relación con México, con todo y que sea complicada, siempre ha sido permisiva. Su relación con Colombia, evidentemente, o sea, no es algo nuevo que esta parte del continente esté alineada con las políticas hemisféricas de Estados Unidos, hegemónicas, ¿no?, de Estados Unidos. Lo que es interesante es que esto, si bien es muy importante, porque entre otras cosas, crea una separación territorial ahí, miren, vean qué interesante, verlo en el mapa es muy interesante. Esto es Alba. Y entonces, Alba queda completamente desmembrado, ¿no?, si fuera esa su única, su único vínculo, el territorial, pues estaría fatal. Claro, no es el único, pero es el más importante. O sea, hay una especie de países cercados, pero que al mismo tiempo están articulados entre sí. Entonces, esto dificulta mucho las relaciones y las posibilidades de impulsar los proyectos de Alba, que de algún modo, pues son proyectos contrahegemónicos. Pero no es suficiente, ¿no? O sea, ahí hubo que trabajar, se trabajó con, rompiendo ahí la posibilidad de que Alba creciera en toda América Central, eso fue algo que les importó muchísimo. Y después se ha ido avanzando hacia el sur, Paraguay, en un inicio, no estaba demorado, ¿no? O sea, tampoco era naranja, pero era como un país con el que se mantenían buenas relaciones y posibilidades. Y hoy nos encontramos en una situación como esta, en la que además estos países están absolutamente acosados. Yo estuve incluso en Venezuela hace muy poquito y he estado leyendo mucho sobre la guerra económica que se está haciendo ahí. Y es algo increíble, ¿no? Fíjense, pasa una cosa muy interesante que tenemos que tomar en cuenta. El caso de Argentina. Venía un periodo largo ya de deterioro de la moneda. Entonces, teníamos, por ejemplo, un cambio de la moneda oficial a 8 y la negra a 14, 15, por ahí oscilando, ¿no? Imagínense eso para un Estado, lo que significa en términos de pérdida de soberanía monetaria, que es fundamental para organizar la economía. Y al mismo tiempo, bueno, huida de divisas, en fin, muchas cosas que se hacen con esto. Entró Macri, hoy ya no hay cambio alguno. Hoy hay cambio oficial y mayor. El cambio oficial está a 14, se ajustó, ¿no? Pero ahí quedó, quedó fijo. Entonces, es o no es un acto de política lo que se está haciendo ahí. Digamos, de contrapolítica. Es, es, efectivamente, parte de esos mecanismos. Yo les decía, en la guerra militar hay diferentes mecanismos. A veces no es una intervención militar, es la firma de un acuerdo de seguridad. Es, no sé, amarrar condiciones de otro modo, ¿no? En el caso económico pasa lo mismo, hay muchos mecanismos que de repente no es que ocuparon económicamente el país, es que lo calcomieron, lo deterioraron económicamente y eso hace que tenga una condición de debilidad en la que es imposible, entre otras cosas, que se oponga al TTP o a políticas de ese tipo, ¿no? Que es imposible que vuelva a tirar al ALCA, que el TTP, mírenlo como el siguiente ALCA. El TTP va a crecer de esa manera, ¿no? Yo creo que el TTP ahora está pensado mínimo para toda el área moralitaria. O sea, ya se estaba hablando con, obviamente con Argentina, pero con Paraguay, ¿no? Con Brasil desde hace rato, tienen ahí pláticas, o sea, es algo que se pretende continental, son reglas del juego continental, no es un tratado, no es un tratado entre ciertos países, es la nueva política hemisférica, lo que se está jugando ahí en el TTP. Y esa nueva política hemisférica implica que este que tiene un cambio ahora peor que el que tenía Argentina en ese momento de que yo les hablaba, pues tienda a caer, o sea, lo han bombardeado económicamente y bueno, Venezuela está frágil en este momento, está peleando, pero está frágil. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero si Venezuela cae, cayó el continente del TTP. Eso está clarísimo. Y si Venezuela cae, tenemos el alta, pero mejor para los tiempos futuros. O sea, volvemos a ser un área, digamos, con reglas uniformes, entre las que yo no me voy a meter aquí al análisis del TTP, entre otras cosas, porque ya no alcancé a revisar mis notas, pero yo recuerdo que hay una cláusula, no me acuerdo ahora cuál, como ustedes están en eso, ustedes lo tendrán que revisar, que implica o que permite, no lo dice así de ninguna manera, pero que permite establecer, digamos, el reino de Monsanto en el continente entero. ¿Qué quiero decir? O sea, es el paso de las semillas transgénicas, de las semillas mercancía, ¿no? De las semillas que no son vida. Y hay esa cláusula, que no me acuerdo ahora, que la verdad debía haber crecido, pero ayer ya no pude, es peligrosísima, es una de las cosas más peligrosas que hay en el TTP, y casi es de las que parecen más inofensivas. Hay algunas que se ven mucho más agresivas, porque más directamente están hablando de cambios en los términos de relación, pero las que son de mayor pegadura son bastante suaves, como ocultas, como casi, incluso a veces se dicen de sentido común, hagamos prosperar, ¿no? Los cultivos, pues sí, pero para prosperar los cultivos, no sé, tales reglas, y por favor revísenla. Yo les pido como parte, como latinoamericana, que no dejen de revisar eso con mucho cuidado, porque ahí tenemos que pegar fuerte. En ese tipo de cosas tenemos que pegar muy fuerte. Si hacen eso, realmente perdimos soberanía alimentaria, soberanía vital en este continente. O sea, perdemos todo. Dejemos ya la soberanía nacional, que ya pasaría a ser una cosa menor. Porque esto, lo que está pensando también, fíjense, todos estos que yo les he estado mencionando. Irsa, ¿no? Cuando Irsa atraviesa una región como esta, va desde aquí hasta acá. Fíjense cuántos países toca. Bueno, hay aquí una frontera que pone Irsa, no está puesta todavía, la están montando con dificultades, porque hay oposición, pero la están montando. Esta frontera que se pone aquí hace que un pedazo de Colombia quede de un lado y un pedazo del otro. Un pedazo de Ecuador de un lado y del otro, de Perú, etc. Y esos pedacitos, por ejemplo, un pedacito de Colombia, Perú y Ecuador, quedan juntos de un lado y quedan juntos del otro de una manera distinta. A veces como otro país se han metido en Venezuela, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto son, digamos, políticas supranacionales. Su legislación está por encima de las legislaciones nacionales. Las reglas que imponen estos acuerdos pasan por encima de las reglas nacionales. Entonces, nosotros tenemos algunas, todavía algunas, muy poquitas, protecciones en algunos campos. Entonces, por ejemplo, la minería con los minerales pertenecen a la nación y entonces no se permitirá captar el extranjero en esto. Bueno, pero ya ahí el país está partido en dos. Los intereses de la región de abajo van a ser más compartidos con el pedacito de Perú y Ecuador que del Ecuador de aquí con el Ecuador de allá. Entonces, eso tiende a ir cambiando las reglas del juego. Pero además, la legislación supranacional pasa por encima y esa dice todo capital debe ser incentivado, no solamente admitido, ¿no? Para el desarrollo, para la producción de riquezas. Entonces, tenemos que de esa manera se rompe la soberanía nacional, pero también se modifican las lógicas territoriales. Entonces, aquello que era un espacio comunitario, siempre la nación es una comunidad, por más contradictoria que sea, ¿no? Con reglas comunes, con historia común, eso se rompe y pasan a empezarse a formar otro tipo de espacios comunitarios, ¿no? Se formen o no se formen, digamos, porque van a estar en este momento, pues, fraccionados, ¿no? A veces incluso hay rencillas históricas entre una parte y otra de esos países. Bueno, eso va a estar en juego en cosas como estas infraestructuras. Por donde quiera que pasen las tiras del Plan Puebla Palomar y de Ipsa, es muy claro que hay un reordenamiento en todos los sentidos. Cuando digo territorial, no es la tierra, es la historia, es la lógica política, son todas las culturas, todas estas cosas que están involucradas en lo que es un territorio. Y el territorio va a quedar modificado a partir de estos megafruidos. Con este otro es lo mismo. O sea, las reglas van a ser comunes y las reglas comunes son aplanadoras de la cultura y de las diferencias, de las especificidades comunitarias, de las especificidades geográficas, ¿no? Entonces, lo mismo se va a poder... Recuerden que en Estados Unidos hay fracking por todos lados ahora. Pues, ¿por qué no en el resto del continente? Pues ya lo están impulsando. O sea, de hecho, ahí hay una cosa que, otra vez digo, llamando de atención, que hace que... Una cosa es el acuerdo general y otra cosa es cómo ese acuerdo general se está concretando en la práctica. Y en la práctica ya está avanzando. Ya están haciendo cantidad de cosas que después vamos a ver en las cláusulas del TTP. Y a veces avanza primero el TTP y luego la concreción y a veces al revés. Pero está... O sea, tenemos... Si estamos contra el TTP, si hacemos México, mejor sí el TTP. Bueno, mejor sí todas estas cosas también, ¿no? O sea, nos tenemos que preocupar por lo que está pasando con el saqueo de minerales en el país, aunque no firmemos el TTP, ¿no? Lo que está pasando con las plantaciones, con el arrasamiento de tierras. O sea, la violencia que hay en México hoy no se explica de otra manera. No hay manera de explicarla por otro lado, ¿no? Hay narco. Sí, claro, hay narco. Pero el narco es un mineral más, ¿no? Es un negocio más. Es parte de la economía capitalista del siglo XXI. Entonces, el narco está ahí, pero están los limones, está el hierro de Michoacán. Están todas estas cosas que van juntas. Y todas esas están justificando o explicando la violencia que hoy hay. Y la manera como han estado siendo desplazadas las poblaciones, como están siendo arrebatadas las fuentes de agua en muchos lugares, ¿no? Todo esto forma parte de este gran proyecto de revitalización del gran capital en escala continental y de reforzamiento estratégico hegemónico de Estados Unidos contando con el continente en su conjunto. O sea, la hegemonía, entre otras cosas, y para esto de las confrontaciones y de la geopolítica, tiene que ver con la posibilidad de construir condiciones de invulnerabilidad. Y Estados Unidos lo que está haciendo aquí es eso exactamente, construir condiciones de invulnerabilidad, que le permitan que, haciendo una caricatura, ¿no? En una figura de guerra mundial desatada junto a nuclear, pues Estados Unidos aquí en su isla puede resistir mucho más que cualquier otra potencia contendiente. Mucho más, tiene todo para resistir mucho más tiempo, ¿no? Tiene alimentos, tiene materiales, digamos, insumos para la producción, tiene minerales para la industria, tiene todo en esta región. Por eso le es tan importante. Sin esta región, sin el control de esta región, no puede ganar el medio ambiente, no puede ganar en Asia Central, no puede dar la batalla contra China y Rusia, no puede hacer esas cosas si no cuenta con el apoyo, la riqueza, la zona geográfica, el control del canal, todas esas cosas que hacen América Latina, que hacen al continente americano en realidad. Entonces, es como, yo diría que es como de vida o muerte para ellos, pero es como de vida o muerte para nosotros también. O sea, para nosotros es directamente un atentado contra la vida, directamente. O sea, el hecho de que nos metan en un santo, que lo digo a manera de emblema, de paradigma, que nos metan en un santo es quitarnos la posibilidad de vivir, digamos, en relación con nuestra naturaleza, con nuestras riquezas naturales en general. Y ahí, bueno, en ese momento perdimos, ¿no? Porque Monsanto es irreversible. O sea, ahí donde entra el terminito, es irreversible. Pasarán, la vida siempre encuentra sus caminos y siempre se regenera, pero pasarán cientos de años para que eso dure. O sea, la lucha por el TTP, la que ustedes están tan heroicamente, y que los acompaño, por supuesto, desde todos lados, en la que estamos, pues, todos los que tenemos conciencia de esto, que tenemos que contribuir a ampliar esa conciencia, pero muchísimo. O sea, el problema es político, es jurídico, todo lo que ya, pero es cultural también. Tenemos que entender de qué se está tratando este gran cambio. Es nuestra manera de entrar al siglo XXI como absolutos zombies, ¿no? En el TTP. O nuestra manera de entrar como seres, como sujetos, como seres conscientes que pelean, que deciden, que luchan por sus territorios y por su futuro. Bueno, pues, eso es el contexto, ahora a ustedes les toca discutir el TTP en detalle. Y ya luego se encontrarán a qué conclusiones llegaron. Muchas gracias.